Hola mi amor, solo escucha que es lo que tengo que decirte, escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada, pensando en tu belleza loco voy a parar Tu bienes o mi es mi castigo, tu amor será mi alivio y aunque tú no seas mía no viviré en paz Te conozco a tu novio, pequeño y no bemoso, y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero yo tendré paciencia porque no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar Señor, no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido aquí en mi Lexus, paseé por tu colegio, me informan que te fuiste, es como lo que te fue a buscar Te busqué y no te contaba y eso me preocupaba, para calmar mis ansias yo te quería llamar Y no, no es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Yo sé que le gustaba y le di una mirada y un par de palabritas, su número me dio El celular llamaba y tú no le contestabas, luego te puso un bífero y no había conexión No es amor, no es amor, es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión Es una obsesión Lo que tú sientes Es una obsesión